Este video es auspiciado gracias a Cricket Wireless No todo es gama alta en Tecno Fanaticos, señores, el día de hoy les tengo el Moto E5 Supra el review de este terminal de gama media que la RAM me ha sorprendido en todo este periodo que lo he estado utilizando, ya sea en mi ciudad como en otra Increíble rendimiento en muchos factores, en muchos puntos que hoy vamos a hablarlo ¡Vamos con el video! Durante varios meses estaba esperando revisar un celular inteligente de Motorola y que mejor ahora uno que sea de gama media en donde realmente podamos exprimir el celular y ver que tal es su rendimiento durante su uso El Moto E5 Supra viene con un diseño que incorpora vidrio en la parte frontal y un plástico resistente con ese efecto de vidrio en la parte posterior de un solo cuerpo La pantalla es con una relación de aspecto 18-9 ofreciendo una de 6 pulgadas en un tamaño de celular un poco más reducido y gracias a las curvaturas en los bordes es muy ergonómico ofreciendo comodidad al utilizarlo Viene con el sistema operativo Android 8.0.0 Oreo con la experiencia prácticamente Android puro incluyendo una aplicación Moto con algunas funciones adicionales Durante el periodo de uso el sistema operativo ha trabajado muy bien siendo fluido y respondiendo a todos mis requerimientos sin presentar errores Para mi uno de los puntos favorables en este terminal es la pantalla de 6 pulgadas HD Plus Max Vision Display con tecnología IPS con una relación de 1440 x 720 con 268 ppi en relación de aspecto 18-9 siendo una pantalla en HD Plus realmente la calidad ha sido más de lo esperado colores nitios y vibrantes no vamos a encontrar saturación a lo esperado en las pantallas IPS y gracias a su tamaño realmente es ideal para consumo media, juegos como también navegación El sensor de huella dactilar se encuentra en la parte posterior del terminal Puedo decirles que es eficiente y preciso Rendimiento Este dispositivo me ha sorprendido debido a su buen rendimiento en el uso de aplicaciones de juegos que requieren de muchos recursos Este modelo en particular incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 425 un procesador gráfico Adreno 308 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna expandible hasta 128 GB He estado usando el dispositivo con diferentes juegos de buena calidad de gráficos y déjenme decirles que ha trabajado fluido de vez en cuando hubo un pequeño congelamiento pero nada que afecte el juego y ahora cuando hablamos de contenido media se ha desempeñado a la altura disfrutando de diferentes plataformas de video navegación lo mismo veremos rapidez en la descarga y fluidez en la navegación más que satisfecho en este segmento con el Moto E5 Supra Las cámaras contamos con dos una en la parte posterior de 12 megapíxeles con una apertura f2.0 un sensor láser para un rápido autofocus y un flash en LED capaz de grabar video a 1080 a 30 fotogramas por segundo mientras que la cámara frontal es de 5 megapíxeles con una apertura f2.0 y un flash en LED Usualmente cuando tenemos dispositivos bajo estas especificaciones esperamos que los resultados no sean de los mejores en este caso podremos apreciar que con el Moto E5 Supra los resultados han sido mejores de lo esperado tanto con la cámara posterior como frontal En el día las imágenes son bien claras y nítidas considerándolas de buena calidad y con poca luminosidad podremos ver que las imágenes que nos ha arrojado han sido óptimas dentro del nivel que se encuentra este dispositivo En cuanto a la grabación puedo decirles que me ha gustado mucho el hecho de que se incluya un estabilizador de imagen digital permitiendo mantener estable la grabación llevando a otro nivel los resultados La cámara frontal gracias al flash en LED podemos ver que los resultados también han sido buenos tanto de día como de noche otorgando óptimas imágenes como resultado El parlante en el Moto E5 Supra se encuentra en la parte frontal superior permitiendo que el audio vaya directamente dirigido hacia nosotros haciendo que el sonido se disfrute mejor En cuanto a la calidad puedo decirles que el sonido es nítido y claro y para muestra les dejo aquí un pequeño video Mucho me han estado diciendo en el canal José ¿Cuándo vas a hacer un videito de un Motorola? Bueno el día de hoy a pedido de muchos de ustedes les tengo el unboxing del Motorola Moto E5 Supra ¡Vamos con el video! La batería Ese es otro de los puntos fuertes en el Moto E5 Supra ya que hablamos de 5000 mAh y ustedes saben el rendimiento de la batería va a depender del usuario el uso que le dé el usuario al terminal en mi caso con el uso excesivo que yo le he dado me ha dado el día sin ningún problema y gracias a su cargador vamos a poder llevar del 8% al 100% en cuestión de un poco más de 2 horas y media Durante esta semana he estado de vacaciones fuera de la ciudad trayendo conmigo el Moto E5 Supra teniendo la oportunidad de probar el plan ilimitado Cricket Wireless el cual nos ofrece ilimitado llamadas, mensaje de texto y data Ahora, muchos se preguntan ¿Cómo es eso de que al llegar a los 22 GB de uso de data se reduce la velocidad? Les explico un poco Es como cuando estamos en una carretera y de pronto hay congestión vehicular la velocidad se reduce Esto sucede solo si hay congestión en algunas áreas Si no lo hay, seguimos con la misma velocidad Ahora, durante el periodo que lo he estado utilizando en diferentes lugares sobre todo en vacaciones, he podido disfrutar de rapidez ya sea al ver contenido media, navegar en las redes sociales y pasado los 22 GB de uso, ha mantenido la misma velocidad y no me he visto afectado en ningún momento en la reducción de la velocidad y por último, si me veo afectado, es solo momentáneo hasta que se termine la congestión En resumen señores, satisfecho con los resultados del Moto E5 Supra Ideal para consumo media gracias a su gran tamaño de pantalla Un buen rendimiento en el uso de juegos de buena calidad de gráficos como también navegación La batería nos rinde el día con un uso extremo gracias a sus 5000 mAh El sensor de huella dactilar responde muy bien Incluye algunas características como Moto Action en donde podremos interactuar con el dispositivo para que realice algunas funciones La cámara nos ha arrojado buenos resultados tanto con la cámara frontal como posterior Siendo un dispositivo de gama media es altamente recomendable para los que les gusta la navegación, juegos y consumo media Sobre el servicio de Cricket Wireless puedo decirles sin duda que es una red 4G LTE confiable y rápida con planes al alcance de muchos y lo mejor, que no se requiere de contrato anual Ahora, no digo esto porque ellos están auspiciando este video Como ustedes saben, he estado de viaje y vacaciones con mis hijos y ellos han podido utilizar el servicio de data para consumo media siendo mi experiencia muy buena en todo sentido Cricket es una empresa que llega a una cobertura de más del 99% de los americanos Y este ha sido mi videito de el día de hoy altamente recomendable Ya saben, si les ha gustado este video no se olviden de hacer clic en el hito para arriba si les ha gustado no se olviden de suscribirse al canal seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!